En Cracking Esports queremos que se conozca el talento mexicano dentro de la escena competitiva, por lo que este Top 5 va dedicado a los mexicanos más exitosos dentro de los esports. 5. Sergio Ramos de Clash Royale Era un novato como todos nosotros, pero con el paso del tiempo y gracias a su persistencia y dedicación, se convirtió en el ganador del Gamergy Masters México 2017 y en el campeón mundial de Clash Royale, celebrado en Europa 2017. 4. Identivés de Gears of War Nacido en Tamaulipas, comenzó su carrera como jugador debido a la pasión por Gears of War. Junto al equipo americano Ghost Gaming, logró obtener su primera victoria en el Gears Vegas 2018, convirtiéndose así en el primer mexicano que se corona en este título. 3. MK Leo de Super Smash Bros. para Wii U El campeón más joven de Smash Bros. para Wii U, en 2018 ganó el Genesis 5, después se llevó la victoria en el Evo Japón 2018, y para terminar, ganó el título a mejor jugador de Smash Bros. para Wii U en el CEO 2018. 2. Seiya de League of Legends Considerado el mejor midlaner de América Latina del Norte y el mejor jugador de la región, pertenece al equipo mexicano Rainbow Seven. Comenzó a jugar LoL desde el 2010 y en la temporada 3 alcanzó el nivel de Challenger en toda América. 1. Special de StarCraft II Es un terreno en StarCraft II, ganó 6 temporadas consecutivas de la Copa América, las Grand Finals de 2013 y la Gran Final de la Copa América de 2013 a 2015. Es el único jugador en ganar los 4 Challenges Regionales WCS en la serie del Campeonato Mundial de StarCraft II en 2018. ¿Cuál es tu jugador favorito? Cuéntanos en los comentarios. 2. Final de StarCraft II